Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de lucio Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacer locuras con tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien Que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio Y unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin náufrago me quedo en tu orilla Que el recuerdo solo me alimenten Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Que bien me hace amarte Voy a encender Voy a encender el fuego Y que bien Y que bien Que bien me hace amarte Que estoy enamorado Soy enamorado Y tu amor me hace grande Yeah, yeah Que estoy enamorado Y que bien Y que bien Que bien me hace amarte Que bien me hace amarte Y 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 que bien me hace amarte